Hoy en Remedios en Español te traemos un grandioso batido para brindar a tu cuerpo una alta cantidad de colágeno y así beneficiar la fuerte construcción de tus huesos, cartílagos y la mejor condición para la salud de tu piel. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dándole al botón rojo, haciendo clic en la campanita y así te llegarán las notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Antes de continuar, deja en los comentarios un saludo y de qué país nos estás viendo. Para este batido solo necesitamos 2 vasos de agua, 3 cucharadas de gelatina sin sabor, 3 limones y una zanahoria. Las cantidades pueden variar, nosotros utilizaremos pequeñas porciones solo para mostrar el proceso. Para su preparación, picamos la zanahoria en pequeños trozos sin quitarle la cáscara. Y la depositamos dentro de la licuadora junto a los vasos de agua. Luego, agregamos el jugo de los 3 limones y las cucharadas de gelatina sin sabor. Batimos todos los ingredientes para obtener una mezcla homogénea. Ahora, podemos servir y consumir esta sabrosa bebida. Puedes tomarlo en cualquier hora del día, un vaso diario. Si llegaste hasta aquí, déjame un emoji de un gatito en los comentarios y así sabré que viste todos los beneficios. Recuerda dar me gusta al video, compartirlo con todos y comentar cualquier inquietud. Esto nos ayuda a seguir creciendo y te agradeceremos que nos ayudes en cada video. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y el grupo de WhatsApp. Los enlaces están debajo en la descripción del video. Y si no, pregunta por ellos en los comentarios. Adiós.